... ...localizados en una pequeña embarcación neumática de 6 metros de eslora... ...y un motor de 25 caballos, a 9 millas al suroeste de Alborán... ...los inmigrantes han llegado al puerto de Motril, en Granada... ...en torno a las 9 de la noche. La batería ha sido localizada por el helicóptero de desaglamento marítimo... ...y nos hemos acercado a nosotros, hemos hecho el rescate. Un rescate exitoso que ha traído a tierra a 21 hombres, 18 mujeres... ...y 3 pequeños de menos de un año. Han sido 42 inmigrantes, de ellos 3 bebés, 3 niños y alguna mujer embarazada. En el puerto estaba esperando un dispositivo de Cruz Roja y Guardia Civil... ...que ha prestado los primeros auxilios a los inmigrantes. Y ellos venían con frío y venían muy hacinados en la patera. Con frío y descalzos, pero todos se encuentran aparentemente en buen estado de salud.